Los vecinos del barrio de Benicalab disfrutan de un nuevo centro de salud, unas modernas instalaciones que han sido inauguradas esta mañana por la alcaldesa de Valencia y el presidente de la Generalitat y que se enmarcan en el programa Construyendo Salud. El Ayuntamiento ha contribuido de una manera, yo diría, que muy voluntariosa y más que voluntariosa, con absoluta vocación de mejorar los servicios, facilitando, como es nuestra obligación, los suelos para que pudieran gestionarse estas nuevas infraestructuras. Aquí en Benicalab hemos conseguido un poco lo que es el sinónimo de lo que hemos hecho con toda Valencia, unir, compatibilizar lo histórico, lo antiguo con lo moderno. Nueve de cada diez en nuestra comunidad, que trabajan directamente para la Generalitat Valenciana, lo hacen en colegios, en institutos, en universidades, en centros de salud. Estamos ante un récord absoluto de personas dedicadas a las personas, a la política social. El nuevo centro dispone de casi 2.300 metros cuadrados y está ubicado en la confluencia de la avenida de Juan XXIII con la calle Castellote. El centro sustituye al de la calle Marco Merenciano y cuenta con áreas como maternal, medicina general, pediatría, rehabilitación y odontología preventiva. Dispone de un equipo humano formado por 39 profesionales sanitarios que darán servicio no solo a los vecinos del barrio, sino a los residentes de las pedanías de Benifarach, Carpesa, Porvotop y Poblenou. Tal y como ha destacado la primera edil, en los últimos años Benicalab ha recibido numerosas inversiones en equipamientos, una sede de la Universidad Popular, el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores, un polideportivo y más de 20 jardines. En breve será inaugurado un nuevo centro sociocultural de promoción de la salud para adolescentes.